Bienvenido a tu canal favorito de tutoriales. Para esta canción solamente vas a utilizar tres acordes. El primero sería un La sostenido. El segundo, un Re menor. Y solamente en la parte del coro vamos a utilizar un Fa7. También, pon mucha atención, en algunas partes vamos a utilizar el mismo Re menor, pero en su forma aguda. Ahora vamos con la parte del rasgueo. El que vas a utilizar para toda la canción suena de la siguiente manera. Madre, no me respondes ni los mensajes. Ya me toque unos tragos y estoy pensando en cómo olvidarte. Con la mano derecha vas a tocar el bajeo primero del acorde. Después das un rasgueo hacia abajo bien marcado. Y muteas con la mano izquierda. La forma en que vas a mutear es solamente levantando el acorde. Vuelves a colocar y das otro hacia abajo normal. Tocas bajeo secundario. Y das uno más hacia abajo. Lento sonaría así. Vamos con una demostración y suena así. Ya si quieres que se escuche un poquito mejor la canción, puedes agregar algunos bajeos. Yo te recomiendo los siguientes. Baby, dale otro chance en tu y de esta noche vamos a darle. Te hago tocar el cielo cuando lo hacemos bien duro eso. Móntate aquí en mi cuerpo, dejo que cales mis cadenas. Te gustan los diamantes como maleantes pa' que la juegas. Móntate aquí en mi cuerpo, dejo que cales mis cadenas. Lento sonaría así. Al terminar el rasgueo vas a tocar fa, mi y retomas el rasgueo con el bajeo de re menor. De igual manera cuando terminas el rasgueo de re menor, vas a tocar los siguientes bajeos. Fa, sol, la, la sostenido, do, re y vuelves a formar el primer acorde. Con la mano derecha vas a tocar varias veces. Después avanzas dos trastes. Uno más. Y haces el acorde de re menor. Vamos con una demostración y suena así. Baby, dale otro chance en tu y de esta noche vamos a darle. Te hago tocar el cielo cuando no vayas. Hacemos bien todo eso Móntate aquí en mi cuerpo Dejo que jales mis cadenas Te gustan los diamantes Como maleantes Pa' que la juegas Respóndeme el phone Dime si o no De una vez tú y yo Le damos fuego Yo ya soy mejor Mi vida ya cambió La moneda guió Es hora los muero